¿Asunto? ¿Otro? ¿Qué sigue? Ah, ya. Vamos, pues. Bueno, el Pentágono acaba... Ya saben que he estado diciendo mucha información. Están muy metidos, yo creo, dentro de lo que es el gobierno de Rusia o algo así. Algo es así. Pero, bueno, según la inteligencia del Pentágono, más o menos ahorita Rusia tiene metido al 50% de sus tropas en la frontera de Ucrania y están bastante frustrados porque no han logrado... Querían hacer un ataque relámpago y no se ha podido. Exactamente, no han podido contra lo que es la defensa, pues, de los ucranianos porque la verdad que muchos son personas que ni siquiera están como súper preparadas y que tienen muy poquitas armas. Bueno, ayer les enseñábamos o hablábamos del video del expresidente que tenían bien poquitas armas y eran un chorro de personas, pero ni modo, así se le iban a jugar. Se han quedado sin municiones, o sea, vamos, es más, hasta los mismos rusos se les ha visto entrar a tiendas para ir por alimentos, porque... Robándose. Robándose alimentos, porque ni eso les han dado a los rusos y a los ucranianos, pues, bueno, se les acabó rápido el parque, por así decirlo, se les acabó rápido las municiones. Aparte porque, pues, también como fueron directo a las bases, pues, se quedaron sin muchas de las armas. Sí, sí. Ese es un tema, pues, de la estrategia que utilizó Rusia para que no pudieran tener acceso a las mismas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, bueno, como los rusos están muy frustrados, el día de hoy se dice que el ejército ruso, pues, le ha pedido darle con todo. O sea, que esta noche, si ayer fue intensa, en los próximos días se podría poner todavía más intenso por esta frustración. Entonces, pues, bueno, eso es lo que dice el ministro de Defensa, Igor Konachevkov. Dice, después de que el lado ucraniano rechazara el proceso de negociación, ya saben, esta historia que ellos inventan, dice, todas las unidades han recibido hoy la orden de ampliar la ofensiva en todas las direcciones de acuerdo con el plan de ataque. Sí, que eso es lo que comentamos en la mañana. Ese aviso que da el mismo ministro de Defensa. Ahora, que esto es una reacción, según el Pentágono, por lo menos, una reacción a lo que dice Estrid de frustración, de que, pues, simplemente no pudieron avanzar. No pudieron avanzar tan rápido como ellos pensaban, porque ayer en la noche, básicamente, pues, donde tenían como más ganado el terreno, pues, lo perdieron, ¿no? Pudieron neutralizar muy bien o hasta quitar a ciertos puntos rusos. Y hay historias impresionantes ahí en internet que ya dan la vuelta, como ese soldado que tira un puente para que no ingresen los rusos. Pero, pues, sí, obviamente se han frustrado bastante. Quiero comentar algo para que quede, pues, aquí el registro, porque esto lo he podido ver en varios analistas de temas ciberguerra, ¿no? Porque se habla de la ciberguerra, pero muchas veces se entiende como que es una, de que tumbó una página ya, ¿no? O sea, ah, ya tumbaron una página. No, la ciberguerra va mucho más que eso. Va, busca destruir infraestructura o controlar o bloquear infraestructura eléctrica, hidroeléctricas, plantas nucleares. O sea, busca, pues, desconectar o afectar la infraestructura, ¿verdad? Y tanto puede que suceda hacia los rusos de parte de, por ejemplo, Anonymous o de grupos de hackers de Ucrania o de otros países, como también puede sucederle a países, pues, socios de Ucrania, no nada más a Ucrania, como a Estados Unidos. Pero hay varios, pues, análisis que se han hecho de cómo las afectaciones no necesariamente son directamente a Estados Unidos o a países cercanos a Ucrania, sino que también puede ser a países como México, países que están cercanos como Canadá, que no necesariamente tienen la ciberseguridad que llega a tener a Estados Unidos, que, por cierto, también ha sido muy criticada de que no es muy buena la ciberseguridad de Estados Unidos. Pero digamos que otros países que a lo mejor están con las manos abajo, que están acá descuidados, porque este es un ataque que no es legal, que no es bajo ningún término de guerra ni nada, sino esto se hace y pues dices, ah, pues, ¿quién fue? Pues, ¿quién sabe, no? O sea, realmente te vas a quedar como con la duda realmente de quién fue. Pero esta situación se puede dar y la predicción aquí es que puede generarse a países que están cercanos o con la guardia baja, este, y pero que son al mismo tiempo socios o que han sido los países que han condenado a los rusos. Entonces hay que estar muy atentos porque esto, sobre todo el tema de ciberguerra, puede extenderse fácilmente a otros países que no son Ucrania o que no son los típicos países que están, pues, más inmiscuidos. Exactamente. Sí, de hecho, recuerdo que ahorita vi una nota sobre ese tema, ¿no? Que se decía que México tenía que, digamos, reforzar, reforzarla. Lo comentaban, creo que los diputados, ándale, insisten en que haya más trabajo de ciberseguridad. Es que bueno que lo estén viendo los diputados. Pues sí, porque, o sea, entonces quiere decir que algo saben, o sea, que algo están viendo. Es algo que yo no había notado de ellos, o sea, que no había visto. Es una nota que tiene 12 horas por lo que estoy viendo, ¿no? Tendrá tal vez el día de ayer, lo habrán dicho, pero es algo que ya anteriormente hemos comentado como la ciberseguridad es esencial para Latinoamérica, porque vuelvo a repetir, son países que, pues, ya tienen una cierta infraestructura que son socios de, pues, Estados Unidos y de países en los cuales, pues, de alguna manera indirecta quieren o pueden llegar a querer afectar.